¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Hoy estamos con un nuevo video para el canal y hoy vamos a hacer unas galletas, como saben que mañana es el día del padre entonces vamos a hacerles unas galletas muy deliciosas a nuestro papá Nuestros ingredientes serían Una taza de azúcar Tú puedes utilizar cualquier chocolate que desees como el Squeak, Milo, cualquiera, Chocolisto, cualquiera Yo cogí Chocolisto, es cogí Chocolisto También necesitaremos una pizquita de sal Unas pizquitas de sal Necesitaremos 125 gramos de mantequilla Yo compré otra por si no me alcanza Necesitaremos dos tazas de azúcar, de harina de trigo o cualquier harina que necesites Polvo de horna Y también necesitaremos unas tijeras para cortar Necesitaremos un huevo Y una cuchara para batir las cosas que necesitamos Necesitaremos también, si tú le quieres echar cualquier sabor y si no tienes, no importa Una esencia de vainilla para darle un sabor exquisito a las galletas Entonces, empezaremos con la azúcar y el huevo Bueno, entonces ahora echamos la azúcar Y luego echamos la azúcar, echaremos el huevo Y también pidele permiso a un adulto para que te ayude a hacer esto Ahora, vamos a batir Hasta que te de como un batir el huevo junto hasta que logres la consistencia espumosa y espesa Entonces batimos Nos tiene que dar una consistencia espumosa y espesa Sigamos batiendo Bueno 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 chicos Listo, ya está espumoso y espesito Ahora seguimos con el segundo paso Que es derretir la mantequilla Vamos a la cocina La ayuda de un adulto, en este caso mi mamá me está ayudando a derretir este huevo con mantequilla Entonces aquí tú bates muy muy bien hasta que se derrita la mantequilla y el huevo Tú le echas solo un huevo Si le echas dos, pues no sé cómo quedaría, pero échale solo uno Con ayuda de un adulto derretir la mantequilla Ahora vamos a echarle la mantequilla aquí Ahora vamos a echar un poquito de polvo de hornear Un poquito, no tanto porque si o no va creciendo y puede pasarle algo al pastel o lo que vayas a hacer Por ejemplo aquí las galletas Con este poquito le echamos a esto Vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes se componen con uno de los otros Mezclemos Y miren así va quedando nuestra mezcla Espero que le queden esquisitas para el día del padre Y huele delicioso Ustedes imagínense lo que huele hasta acá Muy rico Ojalá me queden ricas Bueno Ahora que ya revolvimos Vamos a agregar la harina La harina completa Toda la harina Uno, dos Cuenta regresiva por favor Tres, dos, uno Tres, dos, uno Miren Quedó un pedacito Bueno Ahora Ahora Agregamos la sal Que es una pizquita Miren acércala Esta es la pizquita de sal Cuenta regresiva Tres, dos, uno No Listo ya Ahora Ahora agregaremos las dos tazas de chocolate Tú le puedes echar el chocolate que quieras Y la cantidad que quieras Yo le voy a echar dos tacitas Porque con eso es suficiente ¡Listo! ¡Ahora bate! Entonces luego que botamos Continuamos con la mezcla Miren, miren, miren Cómo va quedando Acerca Mira acércala Mira cómo va quedando rica Está riquísimo Ojalá les quede Y vamos para el día al padre Y como es un buen día Ojalá Que es de aquí huele delicioso Ustedes se imaginen el olor Tan rico Sí, hay cosas que ustedes les pueden pedir a sus papás Que les ayuden a hacer Cómo batir cualquier cosa Si es un niño pequeño En la cocina O en la cocina Porque de pronto te puedes quemar Y los niños menores No pueden utilizar la cocina Yo le pedí ayuda a mi mamá Que es la que está grabando Que le da un poquito de pena aparecer en el video Pero bueno Entonces Yo estoy cocinando Yo estoy ahora Miren cómo quedan todos Miren Y entonces ahora Colocar la masa En 2 En Listo Ahora colocaremos La masa La masa En este molde Listo Miren la mezcla Miren cómo ha quedado de rica Yupi Vamos a probar un pedacito Está muy buena Se nos daría un quiz Y me dirá Pan Ahora lo que vamos a hacer Es coger con la cuchara de palo La cuchara que tú tengas En tu casa Y vas a colocarla En un molde Como estos Y si no tienes un molde Le colocas En un plato O algo así Listo Entonces con ayuda de otra cuchara Vamos a Esparcir el chocolate Y Miren ¿No creen que 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 debe saber delicioso? Denle Like Arriba Si Si quisieran Probar unas galletas Bueno Ahora Aunque quedó un poquito espesito Vas a coger Yo sé que Tú no deberías hacer esto Pero me quedó un poco espeso Así que vamos a volver a coger Porque ahora No deberíamos hacerlo con la cuchara A mí me enseñaron a hacer galletas Mi tía Que es un horror Aquí Se está viendo el video Se está viendo el video Miren como quedó Ancho Ok Listo Entonces Con ayuda de tus manos Bonitas Va a amasar Aquí vamos Con tus manos lavadas Podemos empezar A amasar Pero Miren lo que pasa Tienen que devolver Así Así Muy ricota Ojalá Denle un like Si quieren probar estas galletas Y también suscribanse al canal Y denle Likes Muchos likes No dislike Porque así no me enloco Con todos mis suscriptores Miren Algún día Les voy a enseñar A hacer slime Algún día No hay suscriptores Pasamos El chocolate Al recipiente No se quiere ir Quiere mi dedo Amo mi dedo Me quieren Bueno Ahora lo esparcimos Lo esparcimos Y coges Un molde Necesito ayuda De un adulto Porque te manchaba Y coges Un molde Yo sé que Entonces Colocan En el molde La figura Que les gustaría Tener Miren Ay que medio Medio Pero que bonita Que bonita Haces figuras Diferentes De cada uno En cada masa Haces una Entonces Bueno Amasar Quedan así Las figuritas Quedan así Se me olvidó Amasar Tú amasas Tú amasas Y entonces Luego Haces esto Aplazcas Para poder hacer El molde Cada una Luego Pones el molde En tu mano En tu mano Miren Que quede así Luego Empiezas a quitar El resto Del chocolate Que quedó Por fuera Y luego Ya Tienes la figura Bueno Ya hemos hecho Todas las figuras No me he echado Dios Miren esto Esta segunda Partida Que ya También pues Con todas Estas figuritas Hicimos Estas Pero tú Si quieres También puedes Hacer figuras Como las que tú quieras Y miren Ya Y ahora Tú amasas Las vueltas Les haces círculos Entonces Aquí me ayudó Mi mamá A terminar De hacer las galletas Luego Iremos a la cocina A Terminar A A Dejarla Un minuto Diez minutos En 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 microondas O en el horno O en En cualquier parte Que tú tengas Para 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 poderla Cocinar O calentar Bueno Listo Es que usas Recipientes Que sean resistentes Al calor Y Que los puedas Meter al microondas Porque o si no Se va a explotar Todo esto Y se van a dañar Nuestras Nuestras galletas Eso no sería bueno Estas Lo vamos a cocinar En el gal En mi galletero Eléctrico Entonces Hacemos bien Las bolitas Y las metemos Miren 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 Escuchan Escuchan El sonido Que hacen Bueno Hacer Ojalá Les guste A su papá Van a quedar Muy ricas Como esas Que quedaron Ahí Bueno Creo que no nos va a alcanzar El resto Pero Que no se nos vayan A crecer Bueno Entonces Las metemos Y esto Tiene unos botoncitos Rojo Y verde Ese botón Rojo Y verde El verde Nos explica Que ya están listadas Galletas O cualquier cosa Que vayas a hacer Y El rojo Es que apenas Hay que cocinarlos Es que todavía le falta Con las dos manos Te les darás Para poder Y estarás muy pendiente De la máquina Y si no tienes ¿Qué es eso? Pues miren Miren Ven Acércala Miren Aquí están los dos botones Prendidos O sea que todavía Tienen que tener Más cocción Entonces vamos a esperar A que se coloque Solo Rojo Ya está desapareciendo Ya está desapareciendo Miren 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 Como van quedando Nuestras galletitas No puedo Empezando Porque Me quito Un poquito Miren Tocó ahorita Quitarle un poquito De exceso De lo que tenía Pero miren Como van quedando Se van Como más agrandando Miren Esta Esta ya Está como endureciendo Y eso Bueno, cerremos con ayuda de un adulto. Si tú no quieres esta máquina, no importa. La metes en el horno o en el microondas que tengas o alguna máquina especial. Bueno, entonces esperemos a que las galletas estén en un tris. Si les gustó mi... miren, aquí están las galletas. Si les gustó mi video, denle un like arriba y suscríbanse a mi canal. ¡Chao! ¡Nos vemos después! ¡Ahora me voy!